Hola muy buenas a todos bienvenidos una vez más a mi canal esto es Guitarra Alejo yo soy Alejo Carrillo y bueno este es nuestro canal Guitarra Alejo y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante pero antes de que sigamos con el tema del día de hoy no olviden suscribirse a mi canal ahí no cuesta nada suscribirte dar like y comentar esto ayuda a crecer el canal y me va a ayudar también para que pueda subir constantemente más contenido así que les doy la bienvenida no olviden ahí está suscribirse campanita y así podemos hacer crecer más este canal y el tema de hoy es un tema bien interesante y también sigo youtubers si sigo youtubers también hay contenido que me gusta ver tengo youtubers que sigo constantemente y pues me gusta ver el contenido que ellos suben también estar informado también ver todo lo que hacen y voy a hablar el día de hoy de esos youtubers que y yo también veo y vamos a iniciar con a ver se me he perdido hasta por aquí vamos a iniciar con Héctor Epaz Héctor Epaz es un youtuber que que me gusta mucho seguir sube mucho contenido la verdad no sé cómo hace yo subo un vídeo por allá cada mes cada dos meses y él sube tres cuatro vídeos por la semana vídeos muy interesante la verdad también he aprendido muchas cosas me gusta mucho ver cuando probé todas las guitarras porque llevan muchísimas guitarras al canal no sé cómo hace pero es muy buen contenido yo creo que es mi youtuber favorito es editor Epaz y que le recomiendo el canal bueno él no necesita tiene muchísimas más vistas que mi canal pero es de los youtubers de guitarra que me gusta mucho otra youtuber que sigo hace muchísimo tiempo es Lore Marilujete es una youtuber que me gusta mucho también el contenido que sube últimamente la he visto con el bajo últimamente la visto es más como por ese lado aunque el último vídeo al día de hoy que vi volvió a coger su PRS roja que me encanta y está ahí otra vez es una youtuber que también me gusta mucho seguir bueno hablemos de más youtubers chachiquitar otros youtubers que sigo me gusta muchísimo verlos chachiquitar también sube muy buen contenido y y es bien interesante el contenido que sube así que busquen chachiquitar también es muy buen contenido otro más vamos a hablar de Edir Warboy no sé cómo se dice Warboy lo sigo mucho a Edir también me gusta mucho ver el contenido que sigue youtubers que suben mucho contenido y me gusta lo que hacen con el tema de las guitarras Edir Warboy ahí lo pueden buscar y seguirlo también en youtube bueno ellos tienen muchísimos seguidores y muchísimas vistas y pero son youtubers que me gusta ver y les recomiendo para los seguidores bueno ellos tienen muchísimos seguidores y muchas vistas pues no no vale la pena como recomendarlos porque ellos están pues sobrados desde hace mucho tiempo con sus canales otro canal de youtube que yo sigo es guitarra viva también sube muchísimo contenido sube clases de guitarra sube como tocar canciones y todo eso para la gente que está comenzando muy buen canal bueno también habla de cosas interesantes como octavar tu guitarra configurar flow de rock bueno hay muchísimo contenido en su canal así que también lo recomiendo el canal de guitarra viva otro youtuber que sigo es tus clases de guitarra tus clases de guitarra se llama así el canal es un argentino y me gusta también dar consejos bien interesantes y habla de muchísimas cosas la verdad me parece una persona que conoce muchísimo del tema bueno no me acuerdo cuál es el nombre de él pero el canal te llama a tus clases de guitarra es un muy buen canal de youtube así que síganlo y bueno bueno entiende también es que de todos los youtubers que estoy hablando están sobrados tienen bastantes seguidores y like pero igual pueden ir si no los conocen ir a la página de ellos otro más chileno también igual que lore marido se llama guitarra express y es un canal también que sube muy buen contenido de guitarras él es como muy aficionado de las guitarras gibson y prs y fender mucho por lo clásico pero es un muy buen canal también y son los canales pues que yo sigo constantemente donde veo contenido que está subiendo que hay de nuevo en todo el tema de las guitarras para ver que es innovado que ha salido de nuevo así que esos son mis canales de youtube que yo sigo y que me gustan muchísimo pero también quiero hablar de canales que no nunca he visto hay un muchacho bueno no voy a decir el nombre bien pero es muy polémico en youtube porque se mete mucho con los otros youtubers he visto varios youtubers que han salido como a poner quejas de lo que él dice de ellos y me parece mal porque yo creo que en el medio no hay nada envidias yo creo que hay para todos y no puede uno tratar de sobresalir no puede uno tratar de sobresalir echándole tierra a los demás tiene que uno sobresalir por sus propios medios por sus propios méritos y demostrar su talento yo creo que no necesita uno nada más entonces este youtuber no lo sigo yo le digo roland del 8 y pues bueno no no lo sigo no lo recomiendo porque es muy polémico y no no me gusta como esa clase de ambiente entonces les dejo los que yo sigo y el que nunca pues la verdad no su contenido nada más me sale ahí y tengo que pasar página directamente así que los que les recomiendo pues cada quien sigue a quien quiere y estos son los youtubers que yo sigo y los que no me gustan pues ahí también dije que youtuber no me gusta para nada y bueno ninguno ellos necesita ni referencia ni publicidad porque sus canales son volados un muy buen contenido suben muchísimas cosas y no hay que no hay que hacer la publicidad tienen muchísimos más seguidores que mi canal tienen muchísimas vistas tienen muchísimos like pero sólo quería hablar de los youtubers que me gusta seguir de los canales de youtube que yo veo de donde me alimento de contenido y que youtuber no sigo para nada así que bueno este es un programa más aquí esto es guitarra lejos no olviden suscribirse darle campanita y nos encontramos en otro programa se cuidan chao